La página web de la NASA publicó en sus redes sociales una fotografía de Marte captada por el Robert Curiosity. Las cámaras de navegación en blanco y negro fotografiaron dos momentos diferentes del día. Las dos fotografías fueron obtenidas a las 9.20 horas de la mañana y a las 15.40 horas de la tarde según el tiempo en Marte. Cabe señalar que cada una de las imágenes necesitó de 7 minutos y medio para ser capturadas. El tiempo de proceso es largo debido a que son 5 las imágenes que se obtienen y que conforman la toma final. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.